Y ahora nos vamos con nuestra sección de gastronomía hoy desde Molina de Segura en el restaurante de La Maíta. Si les apetece una experiencia única, si disfrutan tanto con la gastronomía y con la música, no se pueden perder ese tercer ciclo gastro de autor. Conectamos ya con Lucía para saber, Lucía, muy buenas tardes, ¿qué nos va a preparar Tomás esta tarde? Hombre, mucha originalidad desde hoy, sobre todo, la cuña de Tomás de Cija. ¿Qué tal? Nada, muy bien, muchas gracias por invitarme. Que tu cuña, como decía, este gastro menú que nos habéis preparado con cantautores también que van a venir, luego me tendrás que hablar un poquito de ello porque es una apuesta que habéis hecho para los meses de... Este año, junio y julio, es el tercer año que lo hacemos, tercer ciclo gastro de autor. Será los jueves, ahora hablaremos de ello, primero de los platos que nos vas a preparar, nos vas a preparar un menú entero, ¿qué es esto? Bueno, aquí, por ejemplo, este va a ser uno de los entrantes de los menús que vamos a preparar para el ciclo gastro de autor. Este es un tartar de vaca curada gallega, la que hemos picado, de la parte del solomillo, lo hemos macerado con soja, jengibre, un poco de sésamo tostado y lo vamos a terminar de emplatar, si quieres. Venga, perfecto, pues vamos emplatando y mientras tanto me vas diciendo, me vas explicando cómo lo has hecho esto. Bueno, esto, cogemos la carne del solomillo, le vamos a poner un poquito de mostaza en la antigua. Que le pega. Sí, mostaza, cogemos el solomillo, perdona, lo limpiamos bien de grasa y de nervios, lo picamos a mano, a cuchillo, como el tartar, como el stick tartar siempre sea así. No lo picamos, obviamente, en la batidora, porque luego se quedan los hilitos. Exactamente, y no es agradable. Buenos cuchillos, un buen cuchillo que tener en casa, por lo menos. Eso sí, y una vez todo picado, se macera y se deja reposar unos minutos. Y luego, entre dos fils de plástico, se va chafando y luego se corta perfecto para que quede... Y se nos queda así de estupendo. Mostaza antigua, unas... Vamos a añadir unas tapenas también, que le va a ir muy bien lo que es como el stick tartar se trata, ¿no? Pero una forma de presentarlo, pues más divertido, más... Diferente, diferente. Le vamos a añadir también, como no, un poco de parmesano rallado. Y le vamos a colocar también un toque de una flor, una flor de cebollino, que le va a añadir un toque un poco picante. ¿Sí? ¿Pica? Sí, pero no. ¿Puedo comerme una? Pues cómetela, sí. Venga, que tengo curiosidad. ¿Va a picar mucho? No, un poquito. Vale, me voy a... Pero lógicamente, mezclado con todo, el sabor es mucho más agradable. Pero está muy buena, sabe a cebollita. Sí, 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 correcto. Pero no pica mucho, está muy buena. Le vamos a añadir también una hoja de mostaza, para darle ese toque fresco a la ensalada, al tartar, que quede crujiente también, que quede bonito, como hemos dicho. Y fresco, porque también se le va a dar el puntico. Y lo vamos a terminar con, esto son yemas de huevo de corral, que la hemos dejado en salsa de soja tres días. Entonces, se va curando la yema y conseguimos como una pasta de yema ya curada y con su sabor a... Un tosidad también. Claro, exactamente, queda como una pomada. Y aquí tenemos... Fíjate, esto me resulta así, en general, el plato curioso, pero esto de la yema me parece que incluso me atrevo un poco a hacerlo en casa, ¿eh? Sí, 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 un tos. Me vengo arriba, yo me veo que vengo arriba. Qué bonito se te ha quedado, ¿eh? Ya para terminar, una gotita de aceite. Y aquí tenemos nuestro stick tartar de vaca gallega para el ciclo gastroautor de la maita. Bueno, pues vamos a quedarnos con este, vamos preparando el siguiente plato que vamos a ver varios. Esta noche se estrena en el restaurante de Tomás de Cijal, la maita en Molina de Segura, ese gastro menú especial de autor. Ya saben que pueden disfrutarlo todos los jueves de los meses de junio y julio. Hoy prácticamente está todo reservado. Vamos a conectar de nuevo con ellos desde la cocina. Imagino que con mucho lío. Lucía. Hombre, esto es un no parar porque tú ten en cuenta, ¿cuánta gente va a pasar por aquí esta noche? Pues esta noche en principio está prácticamente completo todo, alrededor de 80 a 90 personas en terrazo. Luego también hay parte interior, arriba y abajo, arriba también se abre y se puede disfrutar también del concierto. Las noches de verano, estas de verano que hablamos cuando todavía llevábamos chaqueta, ya estábamos nosotros pensando en esto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues aquí estaba precortando, esto es, vamos a simular como si fuera nuestro litoral, ¿no? Nuestro mar. Nombre del plato. Nombre del plato es sabor a mar. Vale, sabor a mar, que en este caso hemos cogido alga codium, que tiene un sabor a mar. Y luego también un poco de guacame. Aquí lo que vamos a hacer, si os dais cuenta, he cortado como un margen, lo vamos a colocar aquí en el plato y va a simular un poco nuestro mar menor o nuestro litoral, ¿no? Bueno, cogemos gelatina vegetal, alga codium y guacame. Hacemos este gel y lo tenemos ahí. Ahora, hemos simulado la arena de la playa con una galleta, con un crumble que hemos hecho de soja. Lo ponemos así, como si fuera, que luego también le va a ir muy bien al plato, el crujiente de, como si fuera la arena de la playa, ¿no? Simula un poco las salinas de San Pedro y de la playa. ¿A ti cómo te vienen todos estos platos que estamos cocinando? Pues intentar, y más en este ciclo, como has dicho tú bien antes, autor, gastroautor, cantautores, platos de autor... Tú eres de los de, me acuesto por la noche, de pronto abro los ojos y... El mar menor. ¿El mar menor? ¿Este qué es? Esto es el agua de haber cocido los berberechos, con su sal, con su limón, pimienta, lo echamos así en el fondo de este litoral, ¿no? De este mar. Y aquí, sobre ese mar menor, vamos a colocar esos berberechos que hemos abierto antes. Que los hemos cocido, ¿no? Bueno, pero poquito, este es un puntito, ¿eh? Sí, un poquito de vino oloroso y un poco de sal y pimienta. Aquí tenemos la hueva de caviar de erizo, que le va a aportar al plato un sabor muy potente. Muy intenso y muy rico. Y para rematar, lo vamos a terminar con esta gamba roja de águila, que la vamos a... la hemos confitado en aceite de... en aceite muy suave, muy suave. Vamos a colocar así, ahí, ahí, ahí. ¿Cómo confitado? Cuéntamelo. Con confitado con aceite de oliva a baja temperatura, unos 55 grados más o menos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues apenas, nada, unos minutos. Porque esto también se hace muy rápido. Si te das cuenta, está crudita por dentro y hecha por fuera. Y aquí tenemos nuestro litoral y nuestro mar menor. Vale. Pues nada, segundo plato. Luego los veremos todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a seguir trabajando con ello. Bueno, y nosotros en la sección de gastronomía de aquí de Murcia Conecta, vamos a hacer la última conexión con el restaurante La Maíta, en Molina de Segura, para ver cómo llevan ese tercer plato que nos van a preparar. Conectamos con Lucía. Muy buenas, Lucía, deseando ver ese tercer plato. Cuéntanos. Pues ya nos queda bien poquito para ver parte de ese menú que irá cambiando por cada semana, ¿verdad? Cada jueves intentaremos cambiar el menú y hacer platos creativos, divertidos y que la gente pueda disfrutar de la música y de la gastronomía. ¿Qué estabas haciendo? Eso lo dejamos y ahora después te lo cuento. Luego me lo cuenta. Vale. Esto, ¿qué tenemos por aquí? Todas las semanas vamos a tener un maki especial en el menú. Esta semana le entra un maki de pez mantequilla que va en el interior, lleva una gamba crujiente empanada con pan japonés, con harina y huevo. Luego el pez mantequilla que lo vamos a flambear, simplemente cogemos y ya lo tendremos así ya precortado. Le vamos a añadir un poco de trufa que la tenemos por aquí, una pasta de trufa, así. Que lleva dentro, habíamos dicho, una gambita crujiente. Esto es sushi para que le guste el regular, el sushi. Sí, sí, sí. Este es un bocado exquisito. Bueno, este sería otro platito que voy a dejar por aquí, luego os mostraremos todos los que tenemos. Y ahora tenemos un huevo a baja temperatura, un huevo poché, si lo veis, está crudita la yema. Llevan un cremoso de patata, un salteado de hongo y una tierra de calabaza. Y para rematar... Y unas cetitas que son perros chicos. Sí, perros chicos y taques, llevamos un variado. Le vamos a poner panceta ibérica, así finamente cortada. Y a ver, huevo, patata, panceta, ya es un bocado que se te hace en la boca agua. ¿Cómo has elegido todos estos platos? ¿En base a qué? Sobre todo viendo lo que el cliente, le damos un poco de calor para el brillo, ahí. Y ahí tendríamos otro bocado más. Sobre todo platos que el cliente sé yo que disfruta, que normalmente en casa no lo suele preparar, porque ya que sale, hace el esfuerzo económico, quiere disfrutar de la velada, de la música, pues también disfrutar bocados un poco especiales. ¿Qué era esto? Este es un trampantojo, trampantojo de bonito, que lo hemos triturado, hemos hecho una pasta de bonito, lo hemos bañado en un gelificante vegetal, con pimiento rojo, una confitura de pimiento rojo, le ponemos el pezancito así arriba, como si de un tomate se tratara, y este sería otro bocado. Esto es un tomate emulsionado, con toques de huerta, con toques florales, con brotes ecológicos, con bonito. Tomate con bonito, pero a mi manera. A tu manera. Iba a decir, vamos a ponerlo por aquí también, iba a decirte que desde luego, vosotros no sabréis si está bueno, a no ser que vengáis, yo sí lo voy a saber dentro de un ratito, pero visuales, no me digáis que no. ¿Qué nos queda por explicar? Pues explicar, tenemos el tartar de vaca gallega, el bocata japonés al vapor, con una salchicha muy peculiar, que es de pescado, no es de carne, una verdurita salteada, el maki empanado con queso bris, trufa, y lleva también panko, el meloso de ternera, que es carrillera de ternera confitada a baja temperatura en su jugo. Tenemos también por aquí el maki que hemos hecho antes, sabor a mar, el huevo escalfado, mi huerta murciana, y el maki especial de esta semana, que está en mantequilla y trufa. Bueno, pues ya sabéis que este es el menú de esta semana, cada semana irá cambiando, con lo cual, si vienes esta semana, la semana que viene puedes volver. Hasta julio tenemos jueves, para poder venir. Además, acompañado todo ello de cantautores, aquí os esperamos en la maíta. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable, gracias. A vosotros, ahí estamos. Han visto ya la película más murciana de la historia, Las aventuras de Moriana, bueno, pues si no han tenido la ocasión de ir al cine a verla, ahora pueden disfrutar de ella también en DVD. Las aventuras de Moriana han ido muy deprisa, han pasado del sueño de una cocina a un rodaje, de ahí a las salas de cine, y ahora presentan su DVD para cerrar el círculo. Y a veces hay que pararse y ver lo que hemos conseguido. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy con Las aventuras de Moriana, que presentan su película en DVD, y nosotros estamos con ellos mientras toman Murcia. De repente te das cuenta de que tienes un DVD de una película que se ha hecho aquí en Murcia, sin un duro, y con mucha capacidad, y te emocionas. En la presentación ha habido un poco de todo, risa, emoción, también jamón. Rico, rico. Pero ¿dónde podemos adquirir estos DVDs? Que los DVDs están más pasados que yo, pero ya están en el corte inglés, en Mediamar, en el NAC, y en otro sitio que yo no sé ni decir. Las aventuras de Moriana. Y sobre todo, ¿por qué deberíamos hacerlo? Pues porque tenemos que pagarle a mucha gente, somos cien y pico personas que hemos trabajado en la película. ¿Por qué cine murciano? Y hay que defender un poquito las cositas que se hacen aquí, ¿vale? Pues porque sale Beatriz Blesa, que es la mejor, que es la verdad, si no es así. Y porque cuando la veáis la primera vez, la veréis mil veces. Porque esto es imposible en Murcia, y se ha hecho lo imposible. Porque es una película con sello murciano, cultura murciana, y está llena de talento. Y por el elenco de actores, y en los mejores casting. ¿Que por qué hay que comprar esta película? Pues muy sencillamente, porque algunos no necesitan tanto el apoyo, y otros sí. Y que esta es de verdad. Bueno, esa también, pero... Que la fuerza te acompañe, amigos. No pírateis, por favor. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué va a ser lo próximo? Pues mira, lo próximo, después de que nos hayan dicho desde el principio, no vaya a conseguir hacer la película, no vaya a conseguir distribución, en fin, en fin, en fin. Que hemos ido llegando, 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 y ya tenemos el DVD en venta. Lo próximo es que nos vamos a América. ¡América! ¡América! Las aventuras de Moriana. ¡Que no te pongan límites! Y el próximo 1 de julio, todos los murcianos podremos disfrutar de un conciertazo. Anastasia hace parada en nuestra ciudad, concretamente va a actuar en el cuartel de actillería. Miren estas imágenes y compren ya su entrada, porque va a ser todo un espectáculo. ¡Gracias! Debesar. ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, I'll put my heart back together Now I know what love is worth In a broken world But I can't get past the world